Bueno, yo me imagino que en este mundo de fauna y flora de la moda, todo el mundo sabe quién es la tía Paz Arela, esta columnista que aparece en la sección de moda de Reforma. Alguien piensa que yo quiero imitar a la tía Paz Arela. A raíz de esta controversia que les informo, yo no estoy ni enterada porque la gente que me trolea y que me tira mala onda y que me odia, que debe haber miles allá afuera, pues simple y sencillamente los quito de mi vida digital y no tengo la menor idea de lo que están haciendo. Pero esta sección de Pasarela se publicó la siguiente nota. Recientemente he recibido algunos comentarios de Sobris, porque así llama la tía Paz a sus sobrinos y lectores apasionados, que opinan que mi querida y respetada, bueno, menos mal, Ana Fusoni copia mi estilo en su programa House of Anna. ¿Neta? No sé qué pensar. Ya saben, un poco de crítica ácida y comentarios cómicos, pero con el contenido real sobre los problemas de la moda mexicana. Déjenme decirles, Sobris, que para nada. Bueno, qué alivio. Yo a mis adentros dije, bueno, menos mal que la tía Paz me exonera, ¿no? Conozco a Ana desde hace muchas décadas, eso es cierto, somos bien comadres desde hace mucho tiempo. Y siempre se ha caracterizado por su humor negro. Por decir verdades sin importarles lo que piensan los demás, eso sí se los aseguro. Y por su gran conocimiento del mundo fashion en el país. Obviamente creo que coincidimos en varias cosas, pero ella tiene un modo único y original y yo el mío. Así que dejen de estar amarrando navajas y que gane la mejor. ¡Ja! Bueno, ¡Ja! Y que gana la mejor. Entonces, ¿qué onda Paz? ¿Quieres que seamos competencia? No, mi vida, sí, somos comadres, no te hagas. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de decir las cosas. La tía Paz es un personaje muy particular. De entrada, nadie le ha visto la cara, no sabemos cómo es. Yo la encuentro admirable porque tiene muchos temas, sale a la calle, observa los zapatos que lleva la gente, critica las que se ponen los leggings. Y hace muchas cosas que aquí en House Savannah no hacemos. Nosotros, si se fijan, no hablamos mucho de moda. Hablamos de la circunstancia de la moda, pero de la moda no. De vez en cuando, porque ni ella tiene tiempo ni yo, nos juntamos y tejemos, tejemos chambritas. Yo lo hago con gancho porque para sacar listón hay que meter hilito y es mucho más práctico. Y juntas pasamos muchas horas tomando el café y tejiendo o gancheando, si ustedes quieren, las mañanitas que haya tanto le gustan. Que luego yo me imagino que las comparte con Toledo porque a Toledo le da por decir que qué mañanita se va a poner el día de hoy. Pues yo les sugiero que la próxima vez que me junte con la tía Paz y que terminemos la mañanita de este café con dorado, pues se la vamos a mandar para que la luzca. Tía Paz, te amo. Y a ustedes que dijeron que la copio y que nos parecemos y que me debería de mandar, los amo también. Porque lo único que hicieron fue darme tema para House Habana y darme mucha más visibilidad de la que ya tenía. Muchísimas gracias. Besitos. 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 Besitos.